Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Centeno, yo soy director musical de la Orquesta Cuarto de Tono. Para mí la orquesta significa estar en una familia, formar parte de una comunidad, tener metas en común y principalmente trabajar día a día por la dignificación del arte dentro de nuestra sociedad. Es un momento que se añora desde que termina la semana hasta que queremos reunirnos con nuestros colegas. La música forma parte de mi vida desde hace ya varios años y me alegra mucho el poder compartirla con gente que despierta las mismas emociones al momento de tocar y al momento de compartir. Es difícil a veces vivir de la música, pero es un sueño y es principalmente algo que se vive con toda la pasión del mundo día tras día. Hola amigos, yo soy Julio César Cruz Sánchez, soy director de imagen y de promoción de la Orquesta Cuarto de Tono. Para mí la música representa mi más grande sueño, mi pasión. Esta orquesta es un proyecto que ha nacido de grandes amigos y para mí es toda la hermandad totalmente. Poder disfrutar de la música con mis amigos es lo que más añoro cada día, cada fin de semana y lo disfruto de una manera increíble. En próximos días estaremos grabando un par de sorpresas para todos ustedes. La presentación de nuestra primera tarjeta disco por parte de la sección de maderas está muy próxima. Esperemos que todos puedan apoyarnos y puedan adquirirla muy pronto. Nosotros somos Orquesta Cuarto de Tono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!